Mañana a las 4 de la tarde abrirá sus puertas el mercado cultural en su edición 2023. Van a estar abiertas las puertas a partir de las 4 de la tarde mañana con todas las variedades y todas las ofertas que tiene Tucumán en materia de industrias culturales. Tenemos 70 artistas en total, una variedad de diseño, de artesanía, de artes visuales, editorial. Vamos a tener un QR con música tucumana también, videojuegos. Así que bueno, toda la gama, toda la variedad y gastronomía. Y gastronomía también, toda la variedad de producción que siempre se puede encontrar en el mercado. De jueves a domingo, de 16 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Esperando a la gente y agradeciendo a CC6 que siempre están con nosotros acompañando la propuesta.